En este vídeo vamos a demostrar una propiedad de las funciones subrayectivas en el que se resalta la relación entre los cuantificadores universal y existencial. En concreto, lo que vamos a demostrar es que si f y g son dos funciones, tales que la composición de g con f es subrayectiva, entonces la función g tiene que ser subrayectiva. Bien, vamos a empezar importando la librería de los números reales y abrimos la teoría, el espacio de nombre de las funciones. Declaramos f y g como variables de r en r, como variables de funciones de r en r, y vamos a analizar cómo tiene el sistema definido el ser subrayectiva. Si le digo que imprima, bueno, pues vamos a ver, control c, control r. Bueno, pues esta es la definición. Mirad que al fin de cuentas lo que viene a decir es que la función f es subrayectiva si para cualquier elemento b del codominio existe un elemento a del dominio tal que la imagen de a por f es b. Bueno, aquí tenemos el juego de los dos cuantificadores que ese es el que queremos resaltar en este vídeo. Bien, además, se usa como notación para la composición el círculo. Bien, pues el círculo, primero, para ver cómo se escribe, si lo ponemos encima con control c, control k, pues aquí dicen distintas formas de componerlo, con barra con, barra circ, barra o. Bueno, yo prefiero la tercera de la forma y lo escribo simplemente con barra o. Bien, que me dan las distintas opciones. Bueno, pues esta, barra o, ya lo dejo aquí. Esta. Bien, y la definición, porque esta es la anotación, si quiero ver la función, que es el nombre de la función que está anotada con el círculo, pues la función, función con, o si no la es, simplemente composición de funciones. Bien. Bueno, pues vamos a ver la primera demostración. Te lo dejo comentado. Y la primera demostración va a ser por táctica y muy detallada. Bueno, empezamos, bueno, empieza la demostración y lo primero que voy a hacer, aunque no es necesario, pero en fin, en esta primera demostración sí lo hago, es desplegar la definición de su proyectiva, lo de en estrella e, bueno, tanto en la hipótesis como en la conclusión. Bueno, pues cuando lo aplico, pues ya tengo la definición expandida, ya no tengo su proyectiva, ya tengo los cuantificadores, ya tengo una fórmula con cuantificadores. Me fijo que la conclusión es una fórmula universal, entonces la táctica para demostrarlo, vamos a introducir un i y habrá que demostrar que existe un a tal que g de a es i. Bueno, lo pongo y efectivamente, introduce el i y cambia la conclusión a existe un a tal que la imagen por g de a es. Bien, ya que tengo este i, la hipótesis me dice, la hipótesis de que la composición es su proyectiva, esta existencia, digamos, para cada b existe un elemento. En particular, para el i existirá un elemento. Bueno, ¿y cómo obtengo eso? Quiero hacer un caso particular de la hipótesis h, pero para el elemento i. Bueno, pues esa es la táctica de especializar la hipótesis h con i. Entonces, cuando la especialice, pues me dirá, la general me dirá que existe un a tal que g compuesto con f de a es i en lugar de b. Bueno, efectivamente, aquí tengo el i. Bueno, y ahora lo que tengo es una fórmula, una hipótesis existencial. ¿Cómo puedo eliminar la existencial? Pues con la táctica de casos. Uso la táctica de casos, casos sobre h, y lo que me dice es que existe un a que cumple esta condición. Bueno, pues ese a que existe lo voy a llamar x y la condición que tiene que verificar la voy a llamar h de x. Bueno, pues lo hago y efectivamente ha metido la hipótesis de que x es un número real y que a, y que g compuesto con f de x es i. Y a eso le ha puesto la etiqueta h de x. Bien, aquí tengo una composición. Ya vimos que la composición, el nombre era comp. Bueno, pues si le digo que expanda la definición de la composición en h de x, en lugar de g compuesto con f, pues pondrá g de f. Ahí que lo ha cambiado a esto de aquí. Bueno, pues entonces tengo que demostrar que existe un a que cumple esto. Esta es evidente que este a que existe debía de ser f de x. Bueno, pues entonces le digo que use f de x en lugar de a y entonces el usar f de x, bueno, pues sustituirá este a por f de x. Bien, y lo que tengo que demostrar es exactamente lo que dice la hipótesis h de x. Ya tenemos nuestra primera demostración. Esta demostración se puede simplificar evidentemente, lo de expandir es solo para que se vía clasos. Se puede hacer la demostración sin necesidad de expandir ninguna definición. Es que la definición sigue funcionando sin problema. Y también podemos seguirla simplificando, que es lo que vamos a hacer en la segunda. Mirad, en la segunda es hasta los casos igual. Es decir, los tres primeros pasos igual. ¿Y ahora aquí qué tenía? Pues lo que tenía era que demostrar un existencial. Tengo que demostrar el existencial. En lugar de decir usar y después demostrar la condición, pues lo podemos hacer exactamente con los paréntesis izquierdos, que es una forma abreviada de introducir el existencial. ¿Por quién lo introduzco? Va a ser f de x. Esto era lo que aquí era f de x. ¿Y quién me garantiza que ese f de x cumple la condición que quiero? ¿Quién me garantiza que ese f de x cumple esta condición? Bueno, pues lo garantiza h de x. Ya veis que la segunda demostración es bastante más corta. En fin, esta tenía uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, ya la hemos dejado en cuatro. Hemos quitado tres. Pero todavía la podemos seguir simplificando. Vamos a ver. Mirad, aquí... Pero antes lo voy a hacer de otra manera. Mirad, aquí introduzco la hipótesis. En fin, tengo que demostrar que en lugar de especializar, lo voy a hacer. Introduzco la hipótesis y para demostrar que g es proyectiva. Bueno, pues sea y un elemento y hay que demostrar que existe un a tal que g de a e. Hacemos distinción, bueno, eliminación de el existencial que está implícito en h, igual que antes. Bueno, ya tengo h de x. Ahora, aquí es donde está la diferencia. En lugar de especializar, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues lo que puedo hacer es reescribir y en lugar de y pone g compuesto con f de x. Quiere decir, reescribir con la hipótesis así, x, pero de derecha a izquierda. Lo de derecha a izquierda es la flecha en sentido contrario. Cuando le diga que reescribe, bueno, este y me lo ha cambiado por g compuesto con f de x. Y entonces, ¿quién es el que tiene que usar como a? Pues el que tiene que usar como a es exactamente f de x. Si en lugar de a pone f de x, bueno, pues esas dos expresiones ya son iguales. Entonces, lo que he hecho aquí en esta tercera demostración ha sido introducir el x con una condición, pero inmediatamente reescribir estos dos, en lugar de hacer estos dos pasos, eso se puede quedar en uno. ¿Por qué? Porque podemos usar en lugar de caso, r caso. Entonces digo, reescribe h de y, h de y es la hipótesis h aplicada ahí, pero con x y la reflexiva. Esto es que una vez que ponga la condición, reescríbelo. ¿Eso qué significa? Bueno, pues mirad, veis que este y, cuando le ponga esto, lo va a reescribir exactamente por g compuesto, con f de x. Es decir, que ha hecho estos dos pasos en uno. Bien, y una vez eso, bueno, pues ya usando f de x, ya tengo el existencial. Otra forma de hacer la demostración, hacerla de manera declarativa. Vamos a hacerlo de forma declarativa. Entonces, ¿cómo lo que tengo que demostrar que g es su proyectiva? Pues sea y un elemento cualquiera. ¿Y qué es lo que tengo que demostrar? Lo que tengo que demostrar es que existe una a tal que la imagen de a por g es. Pero, para ese elemento que existe, entonces, como... Voy a actualizar. Vamos a ver. Ahora. Ese elemento que existe, vamos con el i, aplicando la hipótesis h, podrá, aplicando la hipótesis h al i, pues existirá un elemento tal que g compuesto con f de a es i porque g compuesto con f es su proyectiva. Y como h1 es una fórmula existencial, pues voy a usar la regla de eliminación de la existencial. ¿Eso qué significa? Pues lo que significa es coger un elemento que le he llamado x en lugar de lo que él subiera. Suponer que se cumple esta condición, es decir, que g compuesto con f de x es i. Y también le he puesto una etiqueta, h de x. ¿Y qué es lo que hay que demostrar? Lo que hay que demostrar es que existe una tal que g de a es i. Bueno, pero ¿quién va a ser ese a? Hombre, ese a, aplicando la regla de introducción de la existencial, ¿quién va a ser? Va a ser f de x y ¿quién me garantiza que se cumple la igualdad? Bueno, pues la igualdad es simplemente h de x. Bien, y esta quinta demostración la podemos ir simplificando, en fin, poco a poco, porque aquí, vamos, lo de demostrar y existe, todo esto lo puedo quitar y dejar solo introducción de la existencial. el suponer x, suponer h de x, esto es simplemente lambda x. Después, aquí lo que tengo, perdón, aquí lo que tengo es, existe link h1, pero h1 en realidad, ¿quién es? h i, luego lo puedo simplificar, quita todo lo del h1 y dejar simplemente h. Y en el último paso, suponer y, pues lo único que me queda es lambda x. Además, aquí tengo, existe, vamos, una regla de introducción de la existencial. El testigo es f de x y la prueba es h de x. Bueno, pero esto lo puedo también simplificar utilizando los paréntesis con ángulo. aquí el testigo es f de x y la prueba es h de x. Ya nos ha quedado la demostración, hombre, bastante más corta en una línea. Bien, y tiene la idea fundamental porque lo que he hecho ha sido eliminar la hipótesis de que g compuesto con f e inyectiva, subrayectiva, aplicándose lo al i y después ya con ese lo he hecho. La demostración. Otra forma de hacerlo cambiando es, bueno, buscando en la librería. Le digo, busca en la librería si hay alguna forma directa de hacer la prueba. Y me dice, sí, existe una que es con subrayectiva de composición. Bueno, pues, le hago caso, la pongo, efectivamente, la prueba sale, que esto sigue estando en verde y vamos a echarle un vistazo con escape punto. Bien, y mira que la demostración es una demostración ligeramente distinta de la que hemos hecho porque utiliza el patrón LED para descomponer. Bueno, pues, cogiendo esta idea, la idea de la prueba del sistema, bueno, pues así escribimos nuestra prueba número 12. Mira, lo otro que es lo que estamos diciendo. Vamos a explicarla porque esta es quizá la primera vez que uso lo del patrón LED. Yo sé que h es subrayectiva. Si h es subrayectiva hay un elemento que cumple la propiedad y la propiedad que cumple ese elemento, bueno, pues, ese es el testigo es x y la propiedad es y el nombre de la propiedad va a ser h de x. Bueno, mira que eso es exactamente lo que tenía aquí. ¿Veis? El x y el h de x. Y después con eso ¿qué es lo que había que hacer? De hacer la demostración existencial exactamente aquí. ¿Quién va a ser ahora el testigo para el hecho de que g es subrayectiva? El testigo ¿quién es? f de x. Y la prueba ¿quién es? La misma h de x. Bueno, y con eso termina las demostraciones de esta propiedad y eso es todo por ahora.